Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. No hay nada, pero absolutamente nada, que el corazón no pueda él solo. Quien sepa interpretar a su corazón, no se dejará jamás, pero jamás, llevar por el ego. Amigas, amigos, siempre, siempre hay que estar atentos a lo que nuestro corazón nos diga, a lo que nuestro corazón nos mande. Y combinar corazón con mente. En eso escriba, amigas, amigos, gran parte de nuestra felicidad, gran parte de nuestro éxito como personas.